Hola amigos, es un gusto saludarles ya en este mediodía de este día viernes, aquí en Faro Político, comentarios y análisis de crisoldesanfelipe.com, sea usted bienvenido. Bueno, pues estos días nos ha tratado bien la temperatura, el clima, lo que fue jueves y hoy viernes por lo que se ve ha bajado un poco el calor, digo bueno, sigue siendo agosto y pues en estas latitudes tan extremosas, tan veranos tan cálidos, bueno pues seguimos con las temperaturas altas, pero bueno, nos ha tratado bien estos días y bueno pues ojalá asiste el fin de semana para que más personas se animen a venir, a pasar un buen día de playa, a refrescarse y que no saque el calerón de aquellos días que estuvo de verdaderamente terrible. Bueno, y también bueno pues a punto de concluir ya las vacaciones escolares, por ahí parece que el covash y lo que es las preparatorias entran el día lunes y posteriormente lo que viene siendo por ahí del día 20, algo así, la primaria, los kinders, etc. En fin, volver a la normalidad, esperamos que esas vacaciones, si es que usted las tuvo, hayan sido reparadoras, hayan sido pues buenas para usted las vacaciones y pues los que trabajamos pues que haya sido productivo. Oiga, no sé si usted haya alguna vez jugado este juego que está en algunas reuniones que se llama teléfono descompuesto. Miren, rápido les explico cómo está este juego. Se sientan uno tras otro así, grupo de personas, las que existen en una reunión. En un extremo alguien dice una frase un poco larga y esa frase se va, la van diciendo en secreto de una persona a otra hasta que llegue al final de esa fila de personas sentadas, que se van pasando el secreto hasta que llegue al final. Bueno, pues el resultado es muy chistoso, uno se divierte en las reuniones, familiares, en las reuniones, en otro tipo de reuniones, porque lo que se dijo originalmente es muy distinto a lo que, a como llega el mensaje, ¿no? El teléfono descompuesto. Bueno, ¿por qué le estoy platicando de esto? Porque tal parece que ahí en el ayuntamiento están jugando eso, al teléfono descompuesto. Permítame explicarle por qué. En estos días con este asunto de la negociación con el sindicato de burócratas del incremento salarial, y ya usted ya llegó a un porcentaje que no era pues aquel que pedían, pero sí quedó en 5.9 me parece de incremento salarial, directo al salario y que dicen que mejor de lo que es prestaciones a los burócratas que trabajan para el gobierno del estado. Y ahora, bueno, pues sigue la negociación con los ayuntamientos. Entrevistan al presidente municipal y dicen ahí que la entrevista se escucha, se ve, que fue una muy buena negociación, que sí están en posibilidades de otorgar ese incremento y que, bueno, pues van a entrar a esa negociación. Y luego sale por separado otra entrevista con Tobias Duarte, el secretario del ayuntamiento, diciendo que no se iba a poder, que no tenían dinero, pues la misma cantaleta que traen desde el inicio de la administración. Y pues el presidente dice que sí van a negociar y Tobias Duarte dice que no. Pero le agrega un elemento más, Tobias Duarte. Tobias Duarte dice que van a tener que prescindir de algunos empleados. Pues tendrán que ser los de confianza porque los sindicalizados yo la veo muy difícil que puedan prescindir de ellos. Así nomás porque sí, ¿no? Entonces, sí, bueno, los de confianza también tendrán que erogar algo para pagarles ahí conforme a la ley su liquidación. Es decir, desde que contratan adquieren obligaciones patronales y el trabajador, pues obligaciones laborales, ¿no? Como lo establece la ley. Entonces, pues, pues dice que van a tener que prescindir y ojalá y sí lo hagan. Y déjenme decirles por qué. Pues nosotros tenemos aquí el ejemplo cerquita que es la delegación municipal en donde se contrataron en esta administración cuatro personas. Esas cuatro personas, este, pues de efectivo no vemos nada. Mire, dos en comercio ambulante. Que sustituyeron a otros que estaban, que los liquidaron, no sé qué haya pasado ahí. Bueno. Pero pues no hacen su chamba. El comercio ambulante ha crecido, comercio en las playas, hay comercio en la vía pública y no hacen su chamba. Que supuestamente iban también a regular lo que es, este, los bares, o sea, como inspector de alcoholes. Y pues no han cojado nada. Seguimos lejos de Mexicali, sin inspectores, sin nada. Y aquí cada quien hace lo que quiere. Y pues pudiéramos decir que no es culpa de los propietarios de los antros porque, bueno, si no hay vigilancia, pues no hay vigilancia y se acabó. Pero están dos personas ahí. Hay otra persona más que se contrata en sindicatura. Usted sabe, el señor Jorge Corrales, mejor conocido como el bicho. Que no ha hecho nada más, más que lo mismo que hacía la señora Rebeca. Usted sabe, la señora Rebeca está en un área administrativa, en el área administrativa de la delegación. Y además, cuando alguien, algún ciudadano tenía alguna denuncia contra la policía, obras públicas, servicios del INTE, en fin, funcionario que fuera, incluso el delegado, pues iba con la señora Rebeca, levantaba la denuncia, le enviaba a Mexicali y hacía exactamente lo mismo que está haciendo Jorge Corrales. Jorge Corrales no ha hecho nada extraordinario, más que estar ahí recibiendo las denuncias, que pues se van y pues ya de cuánto se tarda esa indicatura en contestarlas en este sistema que tiene esa indicatura que no es nada ágil para darle respuesta a los que ponen ahí denuncias en contra del funcionario de públicos. Y luego se contrata una persona más en la zona marítimo terrestre, que de hecho el puesto es de cajero. Y las funciones que hacen las puede hacer cualquiera de los cajeros que ya tiene el ayuntamiento, o bien la misma Ani Bayón que está encargada ahí del departamento de recaudación de rentas. ¿Por qué? Porque lo único que hace es recibir a la persona, declarar ahí en la máquina, expedir el recibo y mandarlo a pagar a la caja, es todo lo que hace. No, no, no hace nada extraordinario. Lo que es el comercio ambulante y lo que es el empleado, o sea, tres empleados, lo que es el empleado de zona marítimo terrestre, pues están ahí de, de, de valets del delegado, de sus ayudantes, pues van a tomar fotografías, los manda a los mandados que tiene ahí el delegado y bueno, pues ahí se da la vida de gran ejecutivo y con cargo al erario, pues así que a gusto que fácil, ¿no? Ya quisiera yo ver que ahí en Playas del Sol, en el bolso de propiedad del delegado, o en la bloquera moderna, se contrataran a tres o cuatro personas para usarlos de valet, y no usarlos en lo que realmente se necesita en la empresa, quisiera verlo, ¿no? Entonces, pues si van a tener que prescindir, pues prescindan, porque realmente los que han contratado, cuando no está aquí en la delegación municipal, no se ven para nada, es decir, no han hecho la chamba, no han hecho el trabajo, y ahí vamos de mal en peor. Y luego lo que es sindicatura, pues este, pues como no se lleva con el delegado, pues no lo puede usar ahí de su valet, y bueno, pues nomás reciben las denuncias, según le iba a ser el inspector, según todo iba a cambiar, se iban a portar bien, pues la policía igual, este, todo igual, pues, o sea, no ha habido cambio, no ha habido mejoría en una más efectiva procuración que debiera de hacer el departamento de sindicatura, para que los ciudadanos recibieran un crédito digno y de calidad por los servicios que pagamos, a través de impuestos, a través de sus salarios. Entonces, pues, se juega a este teléfono descompuesto, ojalá y no se convierte en un galimatías, que luego resulta en un enfrentamiento entre el sindicato y la autoridad municipal, y se suspende la recolección de basura, el bacheo, balizamiento, pero no usted, de calles, en fin, etcétera, ¿no? Porque dicen que están trabajando y que están haciendo muchas cosas, porque están haciendo todos estos servicios que les enumeran, pero pues no es nada extraordinario, es lo que está en la Constitución, son los servicios que tienen que prestar, la vigilancia en las calles, la seguridad pública, y bueno, pues obviamente recoger la basura y arreglar las calles. Y entonces, pues, ojalá y ese teléfono descompuesto no nos lleve a un galimatías, como le decía, y ojalá y se revise bien las funciones de los que contrataron, y se prescinda de que se tenga que prescindir, y esto no es en detrimento o porque pierdan la chamba, se queden sin trabajo, sino siempre y sencillamente porque el discurso oficial ha llevado a ese punto, a decir, no hay dinero, bueno, pues tienen que hacer más con menos. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.